esto está aquí un poco doblado que pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo bueno como ya sabéis la semana pasada me hice la gr20 entonces esta semana pues os vengo a contar todo lo que a mí me habría gustado saber para hacer la gr20 por aquí el guionista barra baja editor me ha pasado toda la chuleta así que vamos allá la gr20 para el que no lo sepa es un sendero gr que se sitúa en córcega que recorre la isla de norte a sur durante 180 kilómetros durante 180 kilómetros la cual está considerada como la gr más dura de toda europa aún así yo creo que teniendo algo de experiencia en montaña creo que es asequible para cualquiera teniendo en cuenta tu nivel y amoldando la travesía a tu nivel así que si sabiendo todo esto aún así te atreves con la gr20 en este vídeo te cuento todo lo que tienes que saber lo primero sería saber cuándo hacerla en mi opinión las mejores épocas para hacer la gr20 serían finales de mayo principios de junio y a principios de septiembre durante estas épocas vamos a evitar el pedazo de sol que va a pegar durante julio y agosto y por otro lado vamos a evitar las aglomeraciones de gente que al final la gr20 estará tomando muchísimo nombre a nivel europeo y cada vez más gente está viniendo de hecho para julio y agosto hay muchos refugios que ya no tienen sitio si decidís hacerla a finales de mayo tened en cuenta que todavía va a quedar un poquito de nieve pero a partir de las nueve de las diez que ya ha levantado el sol que ya lleva un par de horitas pegando la nieve va a estar perfecta para caminar sobre ella y no vais a tener ningún problema yo de hecho en mi caso empecé la gr20 el 23 de mayo y la finalicé el 1 de junio y en ningún momento tuve ningún problema ni necesité ningún material extra como raquetas crampones violets etcétera ahora que sabéis cuando hacer la gr20 lo suyo será saber cómo llegar a la isla al ser una isla obviamente sólo hay dos opciones está la opción de llegar en avión y está la opción de llegar embarque la opción del avión es la más rápida pero es más cara y la opción del ferry pues vas a tardar como cinco o seis horas en llegar más o menos eso depende del puerto que elijas para partir y después el precio pues va a ser más barato y para mí el gran plus que tiene el ferry es que puedes pasar o tu coche o tu furgoneta y de ese modo una vez que acabes la gr20 vas a poder visitar esta maravilla de isla una vez estés en la isla necesitarás saber cómo llegar al principio de la gr20 en este caso yo veo tres opciones las oficiales son el autobús y el taxi el taxi es la más cara obviamente pero la más cómoda el autobús no es tan barato como yo me imaginaría creo que el ticket son unos ocho euros y además las conexiones son muy limitadas por lo que tendréis que mirarlo con bastante antelación y la opción que a os me gusta y la más barata de toda la vida es hacer autostop la gente en córcega es muy enrollada con el autostop se recogen súper rápido en mi caso tuve que esperar cinco minutos máximo así que si ponéis buena cara y preparáis un buen cartel os van a coger sin ningún problema y además la gente va a ser muy amable otra pregunta típica que te harás es cómo hacer la gr20 de norte a sur o de sur a norte y bueno en mi opinión yo no le daría la mayor importancia se supone que de sur a norte es más sencilla pero originalmente siempre se ha hecho de norte a sur entonces yo depende a qué aeropuerto lleguéis oa qué puerto lleguéis depende de eso pues elegiría si empezar desde el norte o del sur otro punto que podéis tener en cuenta a la hora de decidir si empezar desde el norte o desde el sur es el tema de la nieve al final si empezáis desde el sur ganaréis 34 días para que la nieve se derrita entonces si os da por empezar a mediados de mayo puede ser que os venga bien ganar esos 34 días y que la nieve pues esté más blandita cuando lleguéis muy importante que os llevéis un mapa los mejores mapas los tiene ign son los mejores mapas que existen de la cr20 y luego pues podéis llevar un track como wiki log maps me cualquiera que os pueda ayudar para momentos que os perdáis ya que la cr20 está muy bien balizada está súper bien señalizada pero siempre hay algún punto en el que no vas a ver las marcas puede que te vayas por otro lado y siempre va a ser de gran ayuda el poder sacar el móvil o el mapa y saber hacia dónde tienes que ir en la descripción os dejaré el enlace del track que yo seguí que es de wiki log y además incluye todas las variantes que yo cogí quitando dos que ahora las voy a explicar el itinerario que yo recomiendo es seguir las etapas de la gr20 pero con cinco variantes la primera de todas sería pasar por monte chinto que es el monte más emblemático de toda córcega al ser el que más altura tiene con dos mil 706 metros si no me equivoco la segunda variante sería desde el refugio de petra piana hasta honda si no me equivoco es la etapa número 7 ahí tendréis dos opciones bajar por el valle o crestear y la zona de la cresta es preciosa aparte que nada más salir del refugio ya vais a empezar a crestear entonces vais a ver amanecer desde la cresta y es precioso es una verdadera preciosidad la siguiente variante que recomiendo sería nada más empezar la parte sur de la gr20 ya que yo esta no la cogí y después haciendo barrancos muy cerca de esa zona estaba viendo lo que me perdí y me arrepentí muchísimo así que os recomiendo la variante que pasa cerca de monte renoso las últimas dos variantes que recomiendo una sería pasar desde el refugio de usquiolú hasta sin au así os ahorráis una etapa y además lo que vais a recorrer va a ser mucho más bonito porque también vais a recorrer una parte cresteando sobre los 2000 metros más o menos y vais a hacer un pico que casi tiene 2100 metros además este pico tenía vistas a babela y es una verdadera preciosidad ahí fue donde decidí coger la siguiente variante que voy a explicar la variante que se denomina como gr20 variante alpina que pasa por babela que es uno de los grandes tesoros de la isla sin duda y os recomiendo que cuando acabéis la cr20 también volváis a babela y la visitéis porque es una verdadera pasada tanto el monte en sí como las cascadas que tiene las pozas de verdad una verdadera maravilla la cr20 se sitúa en un parque natural protegido por lo que no está permitido dormir fuera de los refugios aún así vais a encontrar bastantes sitios para hacer vivac durante vuestra travesía y yo sí que algún día que otro me escapé un poco y hice vivac alguna que otra ocasión aún así lo oficial es ir al refugio en la cual vais a encontrar tres opciones la opción de reservar una litera que sólo tenéis que llevar vuestro saco pero va a ser la opción más cara después está la opción de alquilar una tienda de campaña que os va a costar 22 euros al momento y 18 online si no me equivoco y aquí pues tendréis que llevar vuestra esterilla y vuestro saco y luego está la opción de no alquilar nada simplemente alquilar la parcela para dormir que en el momento os cuesta 12 euros y online van a ser unos 7 euros aquí obviamente pues tendréis que llevar vuestro camping vuestro saco y una esterilla el saco que recomiendo llevar es el de 5 grados que tenga un confort térmico hasta los menos 5 yo soy una persona bastante calurosa y con el de menos 5 grados dormía con el saco abierto así que yo creo que para cualquier persona con este saco va a ser más que suficiente durante toda la ruta el móvil va a ser necesario no por placer sino por si ocurre algo al final estamos en alta montaña hay pasos en los que llegas a 2.600 metros por lo que algo siempre puede suceder y es muy importante llevar un móvil con el cual poder pedir ayuda si ocurre algo que esperemos que no entonces para esto yo lo que recomiendo es llevar una pequeña placa solar que la podéis encontrar en decathlon por ejemplo que son bastante baratas además pesan muy poquito y en todas las horas que os vais a pasar andando al sol pues vais a poder cargar vuestro móvil o lo que necesitéis cargar sin ningún problema en caso de no querer cargar con una placa solar o no querer comprarla para esta ocasión la otra opción sería cargar el móvil en los refugios que os va a costar 2 euros cargar vuestro móvil al 100% ya vamos llegando al final aquí yo veo dos opciones si tenéis pasta pues podéis tener en cuenta que los desayunos son entre 8 y 10 euros las comidas suele ser alrededor de 12 y las cenas ya son comidas más completas en las que hay unos entrantes un plato principal y luego un postre como una fruta o algo así y eso ya suele ser entre 15 y 22 euros por ahí suelan bar yo elegí la opción del tirau entonces llevé prácticamente toda mi comida y si elegís esa opción tenéis que tener en cuenta que vais a llevar pues como 5 kilos y medio de comida lo cual se hace notar en caso de que llevéis vuestra comida yo recomiendo que llevéis comida liofilizada frutos secos embutidos comida que para el peso que tiene sea bastante calórico además yo metería algo dulce también porque yo personalmente eché bastante de menos el tema del dulce yo elegí llevar dátiles y aparte en cada refugio que pasaba me iba comprando pues ya sea una naranja o una manzana cualquier cosa que podía pillar como bien he dicho la gr20 es apta para cualquiera en mi opinión pero eso no quiere decir que podáis ir sin haberos preparado ni un mínimo yo creo que hay que ser consciente del peso que vais a llevar si vais a dormir en literas si vais a ir en autosuficiencia si os vais a llevar 6 kilos de comida y teniendo en cuenta todo este tema hacer una pequeña preparación para la gr20 yo lo que hacía era de vez en cuando una vez a la semana pongamos hacía series de sprints para darles un poquito de caña a las piernas y luego un par de veces cargué la mochila con todo el peso con el que iba a hacer la gr20 de tal modo que mis piernas se acostumbras en un poco a llevar tal peso y yo aparte probarme y verme qué tal me desenvuelvo os pongo en pantalla una lista con todas las cosas que tenéis que llevar algunas ya las he mencionado en los puntos de dormir comida etcétera por lo que me va a centrar en lo que no he comentado os recomiendo llevar una mochila de 35 o 55 litros depende lo que llevéis entre 35 y 55 debería ser más que suficiente en cuanto a agua con unos 2 litros 2.5 va a ser suficiente ya que en cada refugio vais a poder rellenar agua y de vez en cuando también entre medias encontraréis sitios en los que poder coger agua importantísimo llevar unas botas que estén usadas no os llevéis unas botas nuevas y aparte que la suela sea buena es decir que tenga un buen agarre en cuanto a la ropa yo uso la regla de 2222 es decir dos camisetas dos pantalones dos canzoncillos y dos calcetines cuando usáis una muda limpia y la otra y así día tras día vais a ir limpios y no vais a llevar tanto peso por otro lado yo veo primordial el llevar unos bastones de trekking ya que las piernas van a sufrir mucho y el tener la ayuda de los brazos va a ser muy importante para terminar con la ropa yo recomiendo llevar una chaqueta de alta montaña de estas que ocupan poco espacio y además pesan muy poquito y luego pues otra chaquetita más finita para algunas horas de la mañana etcétera también vais a caminar bajo el sol bastantes horas así que os recomendaría llevar un buff o un pequeño sombrero o una gorra por otro lado yo veo también primordial el llevar un frontal de tal modo que puedas empezar a caminar un poquito antes de que se haga de día y de tal modo que comas menos horas de sol también os vais a encontrar con lluvia en el camino no tengáis ninguna duda así que yo metería un chubasquero y un cubre mochilas para acabar yo metí una bolsa de basura y papel higiénico ya que los refugios en los retretes no vais a encontrar papel y un kit de primeros auxilios por si ocurre cualquier cosa estar preparados para acabar vi mucha gente que llevaba cacao crema solar pantalones impermeables guantes térmicos en mi opinión todas estas cosas no serían necesarias pero depende a qué hora empecéis a caminar o tal puede que para vosotros sí que lo sean así que tenerlo en cuenta y bueno el onceavo punto y que se lo meta así un poco de regalo es simplemente que quería compartir el cómo viene yo a la gr20 yo me vi el vídeo de una chica que os lo dejaré en la descripción y nada fue verlo y en dos días decidí comprarme el billete para venir a córcega y hacer la gr20 así que os animo a que si habéis llegado hasta este punto del vídeo os calentéis os compráis el billete y que os vengáis porque de verdad que esta isla es una pedazo de maravilla y la vais a disfrutar como un niño no sólo la gr20 sino luego todo lo que tiene para ofrecer así que nada chavales con esto me despido y seguimos con la ruta a disfrutar de esta maravilla para mí solo que además son las ocho y media de la mañana y todavía ni desayunado así que bañito y a desayunar y